La violencia contra la mujer y sus hijos se ha convertido en un tema de nunca acabar pese al esfuerzo que se está realizando por educar y prevenirlo. Hay violencia y agresiones hacia mujeres por parte de hombres perturbados emocionalmente que se repiten una y otra vez. Para ese no tener fin, un drama social que no solo se vive en Durango y en nuestro país, sino que tiene raíces profundas en la sociedad y cultura humana a nivel mundial. Las causas son profundas y además particulares en cada caso. La violencia además va de la mano con la historia. El ser humano aprende la violencia al seguir el ejemplo de sus padres, de sus vecinos, ahora de los medios de comunicación y luego enseguida por sus hijos. Al repetirse, es fomentada como parte de esta cultura. Según la Organización Mundial de la Salud, estas son las cifras que nos manejan. El 38.4% de las mujeres sufren algún tipo de violencia en México. A comparación, en Japón hay un 15% y en Etiopía hasta un 71%, donde el abuso infligido por la pareja es la forma más común de violencia contra la mujer. Las mujeres de Durango también sufren este problema endémico, ocupando el cuarto lugar a nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. En el caso de los hijos que presencian la violencia matrimonial o de pareja, presentan mayor riesgo de sufrir una amplia gama de problemas emocionales y de conducta. Entre ellos, ansiedad, depresión, bajo rendimiento escolar, baja autoestima, agresividad, pesadillas y afecta a su salud física. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!